Hola que tal, soy Moloro y este de aquí es el Chenchu, digo la Chenchu, hola Chenchu y estamos aquí haciendo mi castillo, estábamos preparando todo para traer los manolitos y de manolitificarlo y me acabo de dar cuenta de que soy tonto soy tonto, tonto del culo completamente, porque soy tonto del culo completamente, porque si quiero poner esto de manolitos de la manera más fácil de traer unos manolitos que viven aquí mientras avanzan a construcción del castillo no es esperar a que aparezca un manolito zombie, que eso sigue en pie, intentaremos conseguir un manolito zombie pero esa no es la manera más rápida de conseguirlo, la manera más rápida de conseguirlo es que esta línea de tren viene de Villa Manolitos, que se llama así porque está de manolitos hasta el culamen entonces en lugar de traer el tren hasta ahí, lo que tengo que hacer es que la vía del tren desemboque aquí así que ya está, ya está, ya traigo los manolitos, voy a poner ahí abajo un mogollón de puertas para que se distraigan cuando lleguen y me voy a ir a por manolitos ya, voy a coger todas las puertas que tenga y las voy a poner a lo bruto en el suelo ahí debajo de la paja y se van a hartar, se van a hartar y entonces me voy a ir allí a ver si con una correa yo fuera capaz de traerlo, que va a ser que no, pero bueno yo voy a intentar de todas maneras voy a hacer alguna puerta más, que aquí solo había cuatro, tengo más en otros lugares, tengo más puertas ahora las cojo y las traigo con el teleportador lo que viene a ser de Villa Manolitos los tengo que traer analógicamente, no puedo traerlos teleportándolas eso es así eso es inevitable completamente inevitable vale, voy a coger todas las puertas que tengo por ahí tiradas, que tengo a mansalva seguro hop empezamos por bolsón cerrado bolsón cerrado aquí me suena que había puertas en los cofres me suena que había puertas en los cofres otra poción de debilidad, otra manzana dorada para convertir a la gente zombie en gente normal a llevar las vías que me vendrán bien y me voy a llevar algo más no me voy a llevar nada más esto es de la guía de nether no, no lo quiero hay puertas a mí me suena que había puertas aquí sí, 16 ya salía todavía 21 será por puertas volvemos a llamar ahorita y iremos luego aquí tengo ahora mismo yo puertas para trabajar tengo puertas suficientes para trabajar en este momento vamos allá voy a ponerlas todas debajo de la huerta para que los manolitos sean felices las utilicen y tal esto no es los apartamentos finales que va a haber esto es una cosa que estoy haciendo yo ahora temporal para que cuando vengan los manolitos puedan jugar con las puertas como les gusta a ellos que los que más les gusta en el mundo a los manolitos juegan con las puertas lo cierto es que está muy mal hecho porque si yo las cierro todas conectan no conectan ¿ves? están conectando 2 a 2 y esto no es bonito no sé si esto les va a servir o no claro, es que es así a ver, tengo que hacer un hacha porque la que tengo me va a durar un suspiro me va a durar un suspiro la que tengo me va a durar un suspiro vamos allá toda la experiencia todos los niveles que he perdido yo para encantar cosas con la tontería de la base subterránea ahora sí lo voy a hacer bien esto espérate voy a ponerlo de manera que cuando quede cerrado quede la habitación y luego lo voy a conectar al techo un poco con algo temporal pero bueno, será de piedra aunque sea temporal pero tal cual lo estaba haciendo las puertas estaban enfrentadas entre sí y no estaban conectadas lo cual yo creo que a los manuelitos no les importa porque yo creo que les gustan las puertas en sí que les ponen tontunos arriba tienen para comer aquí tienen puertas o sea, para comer, para repartir y hacerse regalicos que es lo que les gusta a ellos lo que les gusta a ellos tendré que hacerlo a ver Paco Pepe no se me irá a morir asfixiado con el techo no sé a ver que me apaño yo puertas y puertas es así como las tengo que poner si no las pongo así no conectan entre sí vale y el caso es que a mí la pared me gustaría que fuera de madera así que ahora después me iré a por un poco de roble y lo que ponga yo aquí arriba también lo voy a querer que sea de madera vale con esto puedo separarlos no con esto voy a hacer ¿qué hago con esto? a ver otra hilera otra hilera de apartamentos apartamentos manolíticos para que los manolitos sean muy felices su felicidad manolítica tica no va a tener límite quite 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 muy bien muy bien muy bien muy bien a dormir la mona por aquí y ahora solo tengo que hacer unos viajes en vagoneta preparar una estructura allí en Villa Manolitos para lanzar a los para meter a los trenes en la vagoneta y antes de eso preparar la vía del tren para que desemboque aquí arriba vale pues me voy a por un poquito de abeto para terminar lo que viene a ser los apartamentos temporales esto más que los apartamentos viene a ser lo que es el picadero me explico aquí eso no está decorado no es bonito no tal no cual eso es solo para que tengan bebés vamos en salva así que el subsuelo en realidad ya no me hace falta tenerlo así puedo puedo quitarle toda la locura inconsciente generadora de monstruos dejar esa sala para atraer algún manolito zombie si en algún momento me encuentro uno y reconectar las minas al subsuelo que ideas las tengo ojalá pueda coger los manolitos con correas si no va a ser muy difícil arrastrarlos pero me suena a mi que no me suena a mi que no que en la correa no sirve para los manolitos tengo que traer granjeros que son de los que les gusta más reproducirse espérate ahí pelota déjate de historias tengo que ir al subterráneo a limpiarlo pero vamos aquí no hay nadie que es lo que importa debajo sí debajo hay infinidad de gente muy bien no pasa nada porque quede ese hueco arriba en su momento lo corregiré también pero de primeras ahora mismo no importa se debe a que lo de arriba son losetas en lugar de en lugar de bloques pero luego puedo venir con losetas y arreglarlo vale molaría esto va a molar mucho más cuando estén separados los apartamentos vale se vea que es un apartamento distinto seguramente sean un poco más pequeños de ancho no lleguen hasta aquí se queden como por aquí y haya dos hileras con un pasillo central pero de momento se queda así porque esto es para generar reproducción bien que bien lo hace todo cállate que te tienes que curar y si no te callas no te vas a curar hay lugar hay lugar y otra hilera de apartamentos abajo pero antes para eso antes tengo que limpiar el subsuelo allá vamos vaya por cierto todo culpa de la vela esta que me ha despistado ya está así que tengo que hacer otra estación de tren aquí un desvío porque no voy a quitar la estación de tren voy a hacer otra y voy a hacer un desvío para poder ir y venir vale pues esto ya está está bastante bien iluminado a mi gusto y estoy satisfecho de momento muy bien vale pues ahora tengo que hacer vía de tren por fuera que lleve a los manolitos hasta ahí y una estación de tren ahí arriba y un desvío pero esto me va a sacar de quicio lo tengo que resolver lo siento mucho si me muero y no traigo un manolito hasta dentro de un mes pero esto lo tengo que resolver este señor no me importa este señor es bienvenido este otro señor sí este señor no es bienvenido y prepara el arco ya está el arco preparado disculpe señor enderman me gustaría pasar mientras no me mire a mi vete donde te de la gana a mi me importa un bledo todo mío me mire y ve donde quiera ya la hemos liado ya la hemos liado por culpa de los zombies que me han hecho pegarle al enderman y el enderman es el que va a matar cago en 10 vale rego material para curar a un manolito veamos botas y mi casco no está otra vez he vuelto a perder la corona cago en 10 no me duró la corona ni una pelea que logro es muy mal material muy lor fuera fuera de mi vista fuera de mi vista ese ese tiene mi corona el cabrito por eso no tengo la corona porque se la ha puesto ese en fin ahora a correr una vuelta avanza esto dios mío cómo está esto dios mío pero tú no has estado dentro que tú querías la otra vez me voy de aquí con un poco con un poco de suerte desespawnar la gente y las luces que he puesto corregirán un poco la situación tengo que matar a ese creeper y ir a por la manzana dorada que hay allí no consiento perder la manzana dorada pues tienes que comer antes sí antes tengo que comer porque si no voy a palmar aquí mismo y ahora como y voy a por la manzana dorada están devueltos la corona cuando la han matado todos mis monos ay dios mío sí mi corona mi corona vamos a ver que se cuece por ahí abajo un esqueleto muerto se cuece y ahora me la aspiro y espero que la gente desespaune un poco y tal ahora ya puedo trabajar en la vía de tren en la vía de tren necesito la vía potenciada tengo cuatro no es mucha tengo raíles y un raíle de tren y tres antorchas de redstone poca cosa es para subir a la gente hasta arriba del todo ¿cómo puedo hacer yo más vía potenciada? a ver como no tengo material para hacerla no aparece aquí pero debería hola raíl propulsor quiero quiero no no me explico no tengo la receta del raíl propulsor y no tengo hierro tengo que irme a por hierro a otro lado cojo el oro también por si acaso tengo resto y tengo de todo venga ¿cómo hago el raíl propulsor? raíl no aparece sí raíl propulsor oro oro, palo y redstone vale, vale, vale entonces sí puedo entonces sí puedo es que necesito hacer lo primero de todo algunos palos tengo oro tengo redstone así que solo tengo que hacer algunos palos ok no, a ver sí vale, con dos de estos tengo 12 16, vale entonces ahora velitas de redstone espera a ver, no ahora quiero hacer velitas de redstone venga venga ya las velas de redstone no salen en el redstone así vale estoy equipado para hacer vía de tren que llegue hasta ahí arriba a dormir vía de tren que llegue hasta la huerta y luego hay alguna estación de tren parán, parán, pan, 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 pan luego él supone plantar un cactus por aquí en medio pero bueno, no me importa el tren va a subir por aquí pero quiero que la entrega la haga bueno, es igual donde quiero que haga la entrega a ver tiene que entregar subiendo por la diagonal entonces lo importante es que no nos carguemos la no se ve por aquí que no nos carguemos el diseño de salas ventanas voy a hacerlo desde abajo entonces aquí pondremos un desvío con palanca trin, trin para mandar manolitos arriba o para yo venir a la puerta de casa y eso va a traer a la gente hasta aquí y va a hacer que suba por ahí y lo que queremos es que no se cargue la que no cubra la ventana de acuerdo entonces cuando lo que queremos es que no cubra la ventana tiene que decir aquí y aquí y entonces ya seguimos ya es hora casi de decir adiós por aquí por ahí programa terminó tienen un tiempo y ya está podemos traer la vía de tren que tiene que subir por aquí y llegar la entrega arriba no está mal o bueno no, 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 no está mal sí vamos a pasar por delante de la ventana pero no la vamos a cubrir y vamos a pasar delante de la ventana porque queremos a ver no, vale, vale correcto 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 puedes verlo cuando más prefieres pum 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 ya está por aquí viene la vía de tren y va a entregar por aquí tiene que estar la estación de tren necesitaría un bloque de arena y hacerle la estación de tren propiamente dicha raíles propulsores raíles normales no puedo hacer curva en el raíz propulsor pum 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 no va a subir a menos que este no sea un raíz propulsor no, es la curva es la curva no va a subir por culpa de la curva bueno habrá que reorganizar todo esto para que suba gracias por los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta comentar ya queda poco para que traigamos manualitos y va a ser muy espectacular hasta luego monetes comentar que si no me pongo así de triste